Los vigilantes de seguridad del aeropuerto del Prat volverán a votar el domingo si aceptan o no la propuesta de aumento salarial planteada por la Generalitat o lo que es lo mismo. Decidirán entonces si se suspende o no la huelga prevista a partir del lunes. En caso de no desconvocarse, el Gobierno Central ha afirmado que recurrirá a la Guardia Civil para mantener la seguridad y el orden público. El domingo de nuevo habrá votación. Los 350 vigilantes de seguridad del aeropuerto del Prat decidirán si aceptan o no la propuesta lanzada por la Generalitat. Un incremento en el salario de 200 euros en 12 pagas. No habrá más opciones en esta ocasión. Una petición que ya se hacía esta misma tarde. Y ha de haber esta reunión inmediata de esta Asamblea por tal que voti la propuesta de mediació. El objetivo intentar desconvocar la huelga indefinida prevista a partir del lunes. Para ello, para minimizar sus afecciones, hoy las reuniones no han cesado. El Gobierno ha confirmado que si hay huelga, para garantizar la seguridad ciudadana, se intensificará la presencia de la Guardia Civil en el aeropuerto. Incrementar la presencia de los miembros de la Guardia Civil en cada una de las líneas para asegurar que no se produzcan esos problemas de seguridad. También se evalúa la viabilidad de un laudo de arbitraje obligatorio. Y la Generalitat ha ofrecido además la colaboración de los Mossos. La alcaldesa de Barcelona también ha participado en las reuniones. Tant de bo que hi hagi un acord, que es faci el máximo de esfuerzo para que hi hagi un acord y al mismo tiempo para la responsabilidad autotómica, que esta situación no se puede alargar. Esto también lo voy a decir. Mientras, en el aeropuerto, las colas han sido algo menores. Salimos a las 9, venimos con antelación porque habíamos escuchado que había huelga y demás. Pero bueno, tampoco hay mucha cola, así que bien. He tenido que pedir tres horas de trabajo. Y eso me fastidia, porque son tres horas de trabajo mío que son vacaciones. Con todo, la mirada se centra ahora en las votaciones de este domingo.